Hola, bienvenido. Vamos a ver cómo evitar que se ponga en suspensión automáticamente el equipo. Hacemos clic derecho sobre el logo de Windows y luego clic izquierdo sobre configuración. Vamos a ir al sistema. Desplegamos energía y batería. Desplegamos pantalla y suspensión. Ya podemos establecer nunca cuando usemos la batería y nunca cuando usemos corriente eléctrica. Otra forma sería ir al panel de control. Para ello vamos al logo de Windows. Hacemos clic izquierdo y buscamos panel de control. Clic en panel de control cuando aparezca como resultado. Luego vamos a ir al sistema y seguridad. Vamos a ir a opciones de energía. Aquí ubicamos el plan de energía que estamos utilizando. En mi caso alto rendimiento. Y voy a hacer clic sobre cambiar configuración del plan. Ahora se trata de poner los valores nunca. Yo ya lo tenía así. Ustedes pueden hacer lo mismo. Tanto con corriente como con batería. Ya pueden guardar los cambios. Salir de la ventana y seguir con vuestro trabajo habitual. Nada más. Muchísimas gracias por la visita.